Estoy a favor de las ciclovías. Sin embargo, en la forma y en la manera como se lo viene desarrollando, no solo esa obra, sino cualquier otra acción por parte del municipio es donde vienen, digamos, los cuestionamientos muy particulares. Es cuando nos decía, ya se socializó hace dos o tres años, me parece, según las actas. Entonces, ahí es cuando vienen los cuestionamientos, los ciudadanos, y nosotros hemos visto ese malestar generalizado. Creo que hace falta y hacer un llamado de atención a la dirección de participación y de gobernabilidad por parte del municipio, porque creemos que está fallando en ese relacionamiento constante entre la ciudadanía, los administrados, el ciudadano, nuestros mandantes y la administración en poder realizar y sostener los diferentes proyectos que llevan adelante la administración. El día de mañana, a partir de las cuatro de la tarde, me parece, para tocar en segundo debate la ordenanza de uso y ocupación de suelo, que en días anteriores, en primer debate, fue ya derogada, digamos, por el seno del Consejo Cantón. ¿Por qué ustedes votaron a favor de una ordenanza que terminan derogándola? Varios compañeros concejales no estuvimos a favor de la ordenanza. ¿Nunca votó a favor nada de la ordenanza? Yo voté en contra en varios articulados de estimado Jorge. La ordenanza se lleva adelante por varios procesos. No es que se toma en una sola sesión todos los articulados. Y de hecho, lo hemos venido cuestionando no solo en las sesiones del Consejo, sino previo en las comisiones de urbanismo donde yo soy parte. Y siempre se habló de la necesidad imperiosa de que el Consejo Cantonal, primordialmente, tenemos que aprobar el Plan de Usa y Gestión del Suelo y el PDOT. De ahí para adelante. Si no, vamos a estar con ordenanzas parches, como se lo ha venido diciendo. El polígono industrial en Huangarcucho, estimado Jorge, se aceptó en la administración anterior. En mayo del año 2019 se aprobó el cambio de uso de suelo en la zona de Huangarcucho. Y ese es el inconveniente y el malestar de los ciudadanos. Muchos ciudadanos de ese sector en específico desconocen en lo absoluto la decisión que tomó el Consejo Cantonal anterior, estimado Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias!